bienvenidas chicas a todas y cada una de ustedes en vivo del día de hoy como pueden ver ya ando maquilladita y todo el asunto y este me voy a cambiar porque vamos a ir a comer entonces este tengo ganas de ponerme algo con este pantaloncito le traigo muchas ganas a este pantalon desde quien sabe cuando y no me lo había puesto así que no está haciendo calor pero tampoco está haciendo frío no está nublado pero tampoco está muy soleado entonces se me hace bien usar pantalones ya saben que no soy tan fan de los pantalones pero bueno chicas este hoy no se los juro que desde ayer ya quiero que vean a cuántas personas ha llegado el vídeo de los trajes de baño muchos me están mandando captura del primer vídeo que hice probándome trajes de baño con alonso que de título tenía este como decía mi mejor amigo reacción a mis trajes de baño pero no chicas ese vídeo cuando se hizo viral fue en el 2021 con 9 millones de reproducciones ahorita ya tiene 11 millones de reproducciones o sea que subió 2 millones de reproducciones pero este vídeo que es el que se está haciendo tan viral no entiendo por qué si ya pasó mucho tiempo que dice mi ex mejor amigo reacciona a mis trajes de baño o sea un vídeo que hice el 6 de octubre del 2022 o sea el año pasado apenas está haciendo viral este vídeo tenía como 400 mil reacciones o sea más o menos cuando yo me acuerdo verdad y ahorita ya tiene 5.6 millones 5.6 millones de reproducciones este en vivo donde me mido trajes de baño o sea ustedes no saben lo que se está viralizando o sea no entiendo por qué después de un año no y no saben todos los mensajes que he recibido wey mi mamá me marcó antier o ayer no ayer y me dice hija cómo están que no sé qué le digo bien mami tú y me dice bien o hija solamente te quiero comentar porque ahí les va el chisme me dice mi mamá hija este sabes que te quería comentar que han estado viendo muchos mensajes de weyes árabes batos árabes que te están mandando muchos mensajes obviamente a su idioma algunos en inglés pero árabes o sea de perfiles árabes te han mandado unos vídeos o sea weyes locos pervertidos dice y estoy ahorita bloqueando y estoy este hay weyes que están marque marque en tu facebook y en tu instagram los estoy reportando los estoy mandando spam los estoy bloqueando entonces este pobrecita mi mamá chicas ha de andar neta bloqueando un chingo de cabrones porque no sé por qué después de un año el vídeo se viralizó tanto o sea en octubre del 2022 wey estamos a agosto del 2023 y el vídeo apenas se está viralizando y puro pinche vato morboso árabe wey o sea ni siquiera que dijeras bueno ahí te va un camello nada nada ni un camello me merezco chicas ni un cabello dice sí a mí me aparecía y me puse a verlo pero no sé a qué se deba chicas porque ese vídeo ya tiene casi un año entonces bueno fuera de esos árabes cochinos y pervertidos a pásamelo saber cuánto le saco ay no dicen que los árabes son bien codos que nada más es como los o sea que no todos los árabes son ay qué bonita me veo hoy vean qué bella traigo unas pestañotas hoy hay chicas es que hay días que me siento muy guapa y hay días que me siento bien culerita hay días de esos días que me siento guapa pero tengo ganas de ponerme como les decía este pantalón el pedo es con qué blusita entonces ahorita voy a ver qué me pongo y todo ese asunto no se les olvide compartir dejar eso me encanta dije a las bueno mínimo le va a sacar un un camello mínimo saben cuánto vale un camello a ver fíjense nada más para que tengan una idea ayer lo google precio de un camello fíjate en marruecos voy a poner supongamos que uno de los güeyes es marroquí ay vean lo escuchen fíjense lo había googleado ayer déjenme ver si me aparece fíjate en marruecos un fíjate el precio de cada ejemplar oscila entre 340 340 y 1100 euros los los camellos normalmente está situado unos 40 kilómetros del noroeste del cairo en marruecos a ver voy a poner en méxico cuánto cuesta cuánto cuesta un camello en méxico precio de 2023 ay si puedes comprar camellos a poco aquí hay una página para comprar camellos fíjate un camello es un animal caro tanto por el importe de la compra como por su mantenimiento podemos encontrar camellos en el popular mercado del cairo o del cairo ok pero transportar o sea traer un camello y todo eso aquí al continente americano el precio está será notablemente superior pudiendo arrebasar los 5000 a 10.000 euros aquí en el continente americano si un camello ay que me manden dos ay que me manden dos ay ya de aquel lado están en 1000 euros acá están ya en 10.000 no 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 a mí no me va a ver si a mí no me van a andar siguiendo los pinches árabes estos codos no no gracias hermanas dice mich me encanta el maquillaje que te hiciste hoy gracias hermosa ok entonces voy a ver que me pongo de blusita porque déjenme las hago para acá para que se alcance a ver mientras compartan y dejen su me encanta si a ustedes alguna vez se las han intentado ligar wey en otros países a mí una vez un colombiano me había mandado un mensaje este ya tiene rato mucho mucho rato cuando recién empecé en redes tenía mi expareja y wey me acuerdo que se puso como loco pero era un colombiano bien feo dijeras ay me he hecho un colombianito no mi hija estaba bien malero estaba bien feito digo no es que yo sea este acá la la princesa diana pero pues tampoco es como de que ay no sé pero estaba bien feo pero el wey me mandaba audio súper intenso no lo sé no 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 me calla no me calla como tan tan chido eso de que un colombiano iba así todo mugrosito porque se veía estas como 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 que no sé a que se dedicara a que se dedicaba pero neta hasta en sus fotos se veía mugroso yo decía pues que se limpie me metí a ver sus fotos a ver si era un colombiano que me convenía no hermana que chingados que chingados un colombiano que me convenía ese wey nada que ver a ver me voy a poner una blusa que sea como ay es que no sé chicas ocupo comprar blusitas que sean como más este tirantitos porque casi no tengo tengo como como de estas pero siento que estas se ven como muy elegantes para traerlas con un con un y aparte siento que el maquillaje pues nada que ver bueno no sé probablemente sí a ver me voy a pedir esta blusa esta nueva miren ni me la he puesto ni nada si me queda me pongo un bra que vaya de acorde a ella este porque creo que este bra que traigo pues como que no y el objetivo es buscarla algo con este pantalón nada más que creo que esta es panty blusa ah si es panty blusa déjenme entonces me la voy poniendo este y vemos que onda dice ah que dice Mitch que pestañas son esas estas son de unas pestañas ay ahorita las busco chicas denme chance porque son de una marca que me mando una vez y ya no ya no ya no supe bien cuáles son ahorita las checo espérenme déjenme cambio porque tengo que tenemos que ir a comer chicas tenemos que ir a comer y me tengo que dar la resia ya cambié la bendición y todo chicas ya la cambié ok déjenme las volteo tantito y fíjense que hoy he sentido como el día muy relax como muy tranquilito o sea no sé he sentido el día como muy tranqui este hay días que lo siento como muy carrileados y hoy no eh hoy ha sido como un día muy tranquilón a ver déjenme ver esta pantiblusa ay no yo creo que esta pantiblusa pues está linda está bonita la pantiblusa pero ocuparía ponérmela como con como con otro bra porque el que traigo está como medio siento que con el maquillaje nada que ver güey siento que como que con este maquillaje nada que ver a ver que opinan de esta pantiblusita está bonita me gusta pero ocupo cambiarle el bra y como que no a ver me voy a poner entonces espérense tengo acá otra blusa voy a cambiar el bra que güey espérense a ver me voy a poner pues una blusa más casualona también me puedo poner una que sea así como a ver si me pongo esta no sé cómo se verá oh me puedo poner también ay es que ocupo comprarle mis copitas estas las que son como para que se peguen las chichis porque luego hay blusas que no me las puedo poner así como con bra entonces a ver estoy pensando que si no me pongo pero esta se ve como muy bien noche a ver a ver déjenme ver con una negra y déjenme ver con la otra dice michi en cuanto te salió tu operación mi operación me salió en 200 mil pesos hermana como 200 y como 100 y cacho este más la recuperación en total todo 200 la cirugía creo que fue con todo 170 más o menos si 170 creo y 170 y luego este la siguiente la recuperación que fue que me quedé en casa de recuperación la faja pues todo todo eso aparte este fueron como si como 200 chicas 200 210 baros más o menos con toda la recuperación siempre contemplen no solo el precio de su cirugía sino la recuperación tu dieta todo lo que tienes que tener tu nutriólogo o sea tienen que tomar como en cuenta todo chicas porque a veces uno se deja llevar y dice ay es que el doctor dijo que me va a salir en 100 pero ponle que sea unos 120 130 porque si le sumas todo pues este se aumenta como unos 20 30 baros dependiendo déjeme pongo el pantalón me puse la blusa beige nada más déjeme pongo el pantaloncillo porque es panty blusa y luego se me empieza a ver la panochilla que dice hola micho voy llegando hola jennifer saludos hermosa ok déjeme a ver ay pues esta se ve linda creo que esta se ve bonita miren me puedo poner el pantaloncito con como con esta blusita creo que se ve bonito a ver déjenme las acomodo de este lado miren como así ay no se miren no se siento que así se podría ver lindo nada más que no se con que tenis y me puedo poner unos raconcillos o que onda porque ahorita traigo las chanclas patagallo y se ve lindo pero este siento que ay esperen porque la me quedo como volviedadilla siento que se va a ver más bonito con unos tenis o no se le pongo tenis o le pongo chanclas no verdad chanclitas creo que no le van a quedar o sea si tengo chanclitas pero fíjense mi mamá me regaló unas chanclas déjenme déjenme se las enseño déjenme las traigo me regaló unas chanclas pero hay un pero con miren son estas mi mamá me regaló estas chanclitas que le pueden quedar perfecto pero no se estas chanclas a mi se me salen o sea conforme voy caminando se me salen entonces quiero que vean por ejemplo me voy a poner la chanclita pero no se si no me apriete lo suficientemente bien yo siento que le pueden combinar bonitas a este outfit pero no se o sea no se si es porque no me aprietan bien o que pero al momento de caminar la chancla se me se me hace como como extraña miren aquí se ve con las chanclitas creo que se puede se ve bonito nada más que pues necesitaría caminar más bien calarlas porque solamente me las he puesto una vez y a lo mejor por eso se me estaban cayendo pero puede ser que sea por eso ¿verdad? entonces no se yo creo que este ay este picho ventilador yo creo que puedo calarlas traerlas hoy a ver que que onda si yo creo que ay me gusta como se ve creo que se ve bonito si me lo voy a dejar esto así chicas si me lo voy a dejar ok que opinan ustedes dice por acá dice saludos te veo desde Nicaragua y te amo bebé saludos hasta Nicaragua hermosa dice sí Mitch con esas con estas ok déjenme pongo entonces desodorante y de accesorios pues miren traigo esta pulserita me la regaló mi amorchito me regaló esta pulserita que miren trae aquí un labial y todo espérense más que no se ve pero bueno trae aquí un labial este labial voy a traer mi reloj este mi watch y de accesorio yo creo que nomás le pongo unos aretes estoy pensando porque si yo creo que nomás le pongo unos aretes nada más déjenme ver como cuáles porque traigo pues accesorios prácticamente en plata traigo también la pulserita esta otra miren traigo acá otra pulserita nomás que se la traga el watch pero traigo otra pulserita dice con una cartera dice con una cartera plata una cartera no tengo cartera plata chicas tengo cartera que es como blanquita miren déjenme les muestro déjenme ver blanquita que tiene como como rosita ay no amorcito me puedes bajar una cartera ocupo un banco porfis ocupo tener aquí un banco chicas porque luego yo no alcanzo miren unos aretitos que sean así plateaditos no sé como estos la Michael Kors blanca con rosita amor ajá ¿crees que esa se vea bonita? sí por el siento que combina con esta con tu blusita y con tus uñas en ropa mis uñas no están las de rosa amor claro que sí ah las de las patas ay ya me acordaba que estos no me quedan bien como que se como que no no se quedan quietos de aquí no sé por qué o sea como que no atora esta cosa no atoran entonces esto no me lo voy a poder poner a menos de que me pongo unos chiquititos que tengo estos que son como chiquititos dice Mitch tus pompis es grasa o implante grasa mis pompis son grasa chicas el implante es muy peligroso este de hecho mi doctor fue lo primero que me dijo cuando le enseñé la foto del cuerpo del que me estaba inspirando me va a poner estas chiquititas me dijo este nada más de una vez te digo que yo no trabajo implantes en las pompis y yo digo ah pero es que yo no quería implantes en las pompis ah ok es que te comento porque últimamente los piden mucho y yo no yo no los trabajo porque son muy peligrosos para el cuerpo este los implantes es una cirugía muy riesgosa y yo así de oh dios si me voy a dejar estos chiquititos dice ah cuélgate como tu video estoy limpiando estoy limpiando el closet no chica no manches no ok ahí está y me voy a poner me voy a llevar esta carterita miren esta carterita para que me combine con el watch y si traigo mis uñas de las patillas como rosita como rosita bebé entonces déjenme guardo celular mi cartera donde quedo tengo mi cartera pero no bueno que me lleve como esta bolsita no se se ve bonita me gusta vamos a poner desodorante y todo que dice ponte el set de atrapasueños que es plata se te va a ver bonito el de atrapasueños lo usé la otra vez con el vestido verde y estos ya tiene rato que no me los he puesto por eso digo que mejor me dejo estos así tantito y voy a agarrar desodorante desodorante ahí está y me voy a poner también que será estoy pensando un perfumito ya estas listo ay que paso trae sueño voy hijo a comer si ahorita no a las pizzas no 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 se no no se ahorita vemos déjame cambiar ándale por favor déjame termino de arreglar qué dice así es mi estilo pero yo usaría tenis yo también siempre ando con tenis pero ya para que se morían las patrullas porque no dejo que se morían nunca me voy a poner este anillito aquí en el medio porque es que aquí se me salen no sé por qué a mí me pasa que no elijo bien los tamaños de mis anillos bueno me voy a poner este que es el el chubasco ¿cómo se llama esto? churumbela chubasco ¿se acuerdan? no me acuerdo de chubasco churumbela hermanas churumbela es que esto es eso ¿cómo iba esta mamada? así así va miren estos son de Pandora vean que la verdad tengo cosas más bonitas de plata y Pandora siento que está lindo pero siento que se hace rara la plata de Pandora no sé si en solo a mí me pase o yo soy la que oxida las cosas o qué onda pero me voy a poner el perfume este de Mariana Grande este que huele como como a vainillita no sé qué tipo de notas tengo pero tiene pero me pone perfume ahí está ¡ay! me entró el ojo ok ahí está chicas ahora sí como les estaba grabando un Get Ready With Me en TikTok termino nada más ahorita de mostrarles mi outfit en TikTok y ya chicas ok así que pues nada fue un en vivo bien express porque tengo que irme ya chicas pero las quiero mucho les mando un besote y al ratito van a tener live más larguito las veo en un ratito ok bye